Para afuera, su número 9, Pelandini, vio que venía Axel Zapata interno, que esto también hay que destacar. Las manos y quiere escapar a Survieta, buen pase. Hacia afuera recibe Leopoldo Herrera. Carlos Repeto, tremendo pase para que... Survieta, uno de los puntos altos que ha tenido Olimpia en el torneo, lanzando juego una vez más, Pelandini, buscando... Rossetti, aquí me parece haberlo visto jugar también como tercera línea. De Tenorio, las manos de Pelandini, Zapata, que ya volteó un muñeco y quiere... Inchauspe, reordena la tropa y juega corto. Filtrar, lo llevan al piso al 15, Pelandini buscando darle dinámica al avance, Ledesma con el interno, Zapata que va y va a hacer try, va a hacer try, 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 try. Pelandini, Ledesma, Fabre, Zapata. Dispacle sobre el jugador de Belgrano, Pelandini, la dejaba Zapata, venía Fabre. El pase para Urrutia que no la esperaba. Ya la tiene Zapata que la recupera. Inchauspe, la habilitación para Zapata. Lo toma Felipe Escurra. Los jugadores propios después no tienen mucho sentido, creo yo, el torneo. Rips que amanga, pasa y se la guarda. Lo estaban esperando allí los hombres de Olimpia. La espalda de la camiseta a Rips. Allí se viene... ...el River. Nada por allí consigue Peñarol. Zeta. Nogués jugando corto, Ardao, que aparecía. No consigue nada por el centro. Que dudaba entre jugar del piso o no. Alborno se filtró y puede estar el primer 3 de Jaguárez. Buena cobertura defensiva por parte del capitán. El pase es finito para habilitar a Martín Canceliere. En segunda instancia, Zapata y Escurra. Cortito otra vez con seis. Escurra, quiere fijar la defensa. Suelta habilitación para Franco Molina. Escurra. Gorrisen va a tomar contacto el octavo. Lo termina de derribar Zapata. Juan Pablo seis. Escurra. Tarda un tiempo de más para liberar Federico Gutiérrez. Busca su hermano Gonzalo. Juega en corto con Corbalán. Con Cuchillo y Teres. Reclama la ovalada que no sale. Ahora sí lo hace. A jugar el equipo chileno. Zapata una vez más. Por eso termina encontrando espacio Rips y deja... Aquí está el cambio que mencionábamos. La salida de Román González. También está en cancha Artur Bergó. Ahí juego, dice el juez. Zapata. Axel Zapata con este lanzamiento. No condeno es que haya tardado tanto en liberar Inciarte. Pero bueno. Lanzando Zapata la obtención de repetos. Ya presto a este lanzamiento. Lanzamiento de Zapata. De ese tipo de entrenamientos. Y quizás el impacto entonces... Volvieron los entrenamientos a eso de... A los 30 minutos del primer tiempo. Cambiaban 8 jugadores. El torneo obligados a rotar, ¿no? Por la gran cantidad de partidos en poco tiempo. Allí va Olimpia. Con Inchauspe que va jugando esta pelota. Buscaba la... Empuja bien Olimpia. Mirá cómo lo hace retroceder. Qué pelota recupera. Y esto puede ser traer de Scrum. De Scrum robaron. Toma. De una convocatoria para distintos planteles de Argentina. Allá por el 2019. No es de la partida. Alejandro Luna empuja muy bien Olimpia. Y va a robar, ¿eh? El segundo empuje. Ese espectáculo. Larga inactividad. Tomarse. Ambos equipos. Ya. Nogués. Le pone en juego ya pelota. Responde... Así es. Tomarse. Ya. Nogués queda juego. Ahora sí la pelota. Que busca salir. No lo... Ya. Buscando mantener la estabilidad en esta plataforma. Empujó muy bien Olimpia. A los pies de Riqui... Por su paso en Argentina 15. En Jaguares y en Ceibos. Ya. ¡Quietos! ¡Vamos! Bueno, el Scrum. Ya. Contra la I. Contra la I. Me tumbó el primer empuje Olimpia. Gorrisen que se complica ahora en la base. ¿Dónde está la pelota? Prospera el pack. Ya. Estamos viendo nosotros, Pancho. Bueno, la pelota es de Olimpia. Tomarse. Entonces mérito en el retroceso de Herrera. Para una jugada que tenía destino de Trae tras el quiebre de Albornoz. El empuje del pack paraguayo. Hay ventaja. Bueno, y otro penal. Tomarse. Ya. Chauspe que la introduzco. Rebels Brambis. Super rugby australiano. Buzz ante Leicester en la Premiership de Inglaterra. Y además un programa on the ground. Ahora Olimpia. Va a venir cerca. Seguramente apostará a un buen lanzamiento y si no directamente a un nuevo penal. Está firme por ahora, por suerte para Selknam. Pero va, va, va. Y esto ya es ventaja. Y esto continúa con Santa Cruz manejando la base. Baroneo. Queda juego. Buen empuje ahora de Olimpia Lions.